Hola mundo, soy Karla, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar acerca de las series y películas que a mi personalmente me ayudaron a sanar mi corazón roto Pueden que ustedes no lo sepan, pero yo durante todo el año pasado estuve en una relación y a principio de marzo nosotros terminamos Fue algo mutuo y como que se habló harto, entonces como que se supone que estaba todo bien y terminamos muy bien y ahora de vez en cuando hablamos Pero igual me tolgó, porque era como el fin de una era que para mi significó mucho Entonces yo lo que hice fue ver muchas series y muchas películas para sentirme mejor Y hoy les voy a recomendar que series y que películas me ayudaron en este proceso Primero partiendo por las series, la serie que más vi fue How I Met Your Mother Que es una serie que yo ya he visto, yo ya la he mencionado muchas veces en varios videos Y es una de mis series favoritas y por esa misma razón yo la vi Porque es una serie que me trae mucha alegría, yo me río mucho 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 con ella Y al mismo tiempo como que me sentía de vez en cuando relacionada con cosas que le pasaban a los personajes Porque si no saben es de este grupo de amigos, como que a fines de sus 20 comienzos de sus 30 Y la serie es como de sus vidas, tanto del trabajo, su vida personal Y esto incluye también las partes amorosas de sus vidas Entonces en muchas ocasiones como que sentía que ciertas situaciones aplicaban a lo que me pasó a mí O los personajes sentían el dolor por el que yo estaba pasando Y eso también como que me hacía sentir que no estaba sola Y al mismo tiempo como les digo es muy muy chistosa la serie Así que mientras me sentía mal por un lado también me hacía reír mucho Y por eso la disfruté bastante También vi Crazy Ex-Girlfriend Esta es una serie, está en Netflix, creo que casi todo lo que les voy a mencionar está en Netflix Y esta serie es muy chistosa, es un musical Es la primera serie que yo veo que es al mismo tiempo un musical y comedia Es una serie de esta niña que se llama Rachel Y ella es una abogada muy exitosa viviendo en Nueva York Pero un día ella se da cuenta que no es feliz con la vida que ella tiene Y estaba caminando por las calles de Nueva York Y se encuentra con Josh Josh es su ex Y ella estuvo saliendo con él como por un verano cuando tenía como 16 años Y para ella él fue el amor de su vida Entonces cuando se encuentra con él empiezan a hablar de la vida Y él le cuenta a ella que está viviendo en una ciudad que se llama West Covina En Los Ángeles Y que él es muy feliz ahí Entonces Rachel como que se estaba sintiendo mal en ese momento Decide mudarse a West Covina de Nueva York De una ciudad muy grande a una ciudad muy pequeña Y la razón principal fue por Josh Entonces ella una vez que llega a West Covina Como que intenta hablar con él, reconectar con él Porque se da cuenta que sigue enamorada de Josh Y al mismo tiempo nosotros aprendemos de cómo es cambiarse De un lugar tan grande a un lugar tan pequeño Ella conociendo más gente, encontrando trabajo Y en verdad es una serie que es muy chistosa Los personajes pueden ser bastante molestosos Pero al mismo tiempo tienen como su tono que es medio real Entonces como que al final de cuentas tú lo terminas aceptando Así que se la recomiendo mucho Es muy entretenida Por otro lado, Be Lovesick Esta es una serie Es de un grupo de tres amigos Dos hombres y una mujer Y la cosa es que el principal tiene clamidia Y él tiene que avisarle a todas las parejas sexuales que él ha tenido Que tiene clamidia para que ellas se revisen y vean si tienen o no tienen enfermedad Entonces cada capítulo es acerca de cada una de las parejas sexuales que él ha tenido Y básicamente de qué pasó entre ellos Como cuál es su historia Como si fue algo serio Si fue algo casual Entonces como que cada capítulo son estos flashbacks del pasado Pero al mismo tiempo nosotros vemos qué es lo que está pasando en la vida de estas personas Y cómo esa relación lo ha afectado hasta el día de hoy Y en verdad tiene sus aspectos también que son bastante reales Y como ha pasado por tantas relaciones Hay una que otra que te llega al corazón y te se identifica Entonces también es una serie muy buena que también está en Netflix También vi Love Que es definitivamente la serie más real que yo he visto en mi vida Acerca de lo que es el amor Porque siempre lo muestran como algo tan bonito Como tan fácil Que llega, viene y son felices para siempre Pero esta serie como que te muestra lo malo Lo triste Lo desgarrador que puede llegar a ser el amor Y en verdad siento que Esta serie yo creo que fue la que más me llegó al alma Porque siento que me sentí muy identificada con estos personajes Y sentí que mi relación se parecía bastante a lo que estas personas tuvieron Así que como que en general me llegó así bien duro al corazón Y me ayudó mucho Sentí yo Es de estas dos personas que son como opuestos totales Que se conocen por las cosas de la vida así como muy de la nada Pero empiezan a hablar y como que mantienen el contacto Y luego comienzan a desarrollar sentimientos por el otro Y bueno hay muchos problemas en entremedio Como que nos muestra todos los problemas que podemos llegar a tener Y en verdad es una serie muy muy buena y se la recomiendo a todos Y muy poca gente la ve Pero siento que mucha gente debería verla Vayan a verla, está en Netflix Y la última es Parks and Recreation Esta es una de mis series favoritas de toda la vida Así que obviamente la tenía que ver Porque es una serie que me hace muy feliz Es una serie, es comedia Con un cast que en verdad es maravilloso Y es de este grupo de personas Que trabajan para el gobierno Y es de sus vidas Y en verdad es una comedia que los va a mantener Riéndose todo el rato Así que se las recomiendo Luego las películas La primera que vi que me hizo sentir bien Fue Dirty Dancing Esta es una película romántica Pero yo nunca antes la había visto Y siento que en verdad como que me calentó mucho el corazón La verdad es que no sé muy bien cómo explicarla Pero es de esta niña Que es parte de esta familia Que es adinerada Que van como a un resort Donde ella Como que donde las niñas Se supone que van a conocer a hombres Que tienen dinero Como para hacer esos contactos Pero ella Nuestra personaje principal Que se llama Baby O sea le dicen Baby Se hace amiga de como los trabajadores Y ahí ella se enamora De el instructor de baile Y ahí va la cosa En verdad no les quiero explicar muy bien Porque honestamente no sé cómo explicarles Pero es muy 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 entretenida Esa película y me encanta Baby Me encanta su ambición Y eso También vi Forgetting Sarah Marshall Esta película me la habían recomendado mucho Ya sea a mis amigos En internet Porque sí busqué películas para ver En internet Pero no la había visto No sé por qué Y anoche como que estaba en mi cama acostada Y fue como ya pues veámosla Y me encantó Es de esta Bueno esta pareja Que estuvo junta por cinco años Y luego la mujer termina con el hombre Porque ella encontró a otra persona en su vida Y obviamente él está muy devastado por esto Y nosotros vemos como es el principio Que él llora todo el día Y que no quiere hacer absolutamente nada con su vida Y luego decide ir a Hawái Para tener unas vacaciones Y relajarse un poco La cosa es que cuando llega a Hawái Su ex está ahí Con su nueva pareja Entonces ahí se complican más las cosas Pero en verdad la película es acerca de Él intentando superar a su ex Y en verdad como que al final te das cuenta Que a pesar de todo el dolor por el que pasaste eventualmente Vaya a superar a esa persona Y en verdad me gustó mucho Así que se la recomiendo Bueno obviamente cuando uno está triste Vuelve como a sus películas favoritas Entonces las dos que Las siguientes dos que les voy a mencionar Son películas que para mí tienen mucho significado Y la primera es Volver al futuro Esta película yo cada vez que la veo La veo con mi hermano chico Que tiene once años Y como que es un momento en el que nosotros conectamos Y es un momento super agradable de hermanos Que uno no tiene todos los días Y eso como que cada vez que la veo me hace feliz Y siento no sé Como que me trae muy buenos recuerdos Y en general la serie, la trilogía Es muy muy buena Así que si no la han visto En verdad se la recomiendo Si les gusta como la ciencia ficción Y viajar en el tiempo Otra, la siguiente fue The Breakfast Club Es una película de cinco niños Que no se conocen Y se encuentran porque están todos en detención Un sábado si no me equivoco Y ellos empiezan a hablar Se empiezan a comunicar Se empiezan a conocer Y nos damos como que nos entramos Adentramos en la vida de cada uno de ellos Y lo complicada que es A pesar de que no parezca Por solo ver a la persona Y no sé Es una serie que para mí como que Yo la he visto muchas, muchas veces Y cada vez que la veo me hace feliz No sé por qué Y al final es fantástico Y por último El efecto mariposa Yo la primera vez que vi esta película Quedé como wow Que acabo de ver Como que mi mente explotó Y no sabía qué hacer con mi vida Y la volví a ver Y siento que me dio la misma sensación Es también complicada de explicar Y siento que mientras menos sepan De la película mejor Pero básicamente Es de este niño Que como que tiene Lagunas mentales Tiene muy mala memoria Y se le olvida ciertas cosas Y un día él se da cuenta Que como que puede viajar al pasado Y cambiar Como reescribir el pasado Y él hace esto Y cada vez que va al pasado Altera algo del futuro Entonces vuelve al pasado de nuevo Porque no le gusta esa cosa que alteró Y vemos como todas estas Realidades paralelas Que son muy diferentes Y finalmente cuando él siente Que está bien su presente Hay algo que pasa Y tiene que volver al pasado Y volver a reescribir el pasado Y es como básicamente Todo lo que pudo haber sido Y no es Y es a mí como que en verdad Fue como wow Sobre todo porque es como Él está enamorado de una niña Entonces como que Por todo lo que ellos pasan En todas estas distintas realidades Como que en verdad Me llegó mucho al corazón Y es una película Que en verdad Les va a volar la mente Es fantástica Así que véanla Bueno eso es todo Lo que les vengo a recomendar Por el día de hoy Muchas gracias por ver el video Si ustedes tienen Alguna recomendación para mí Por favor Déjenmela abajo En los comentarios Y eso No olviden seguirme En mis redes sociales O sea Instagram Y nos vemos En el próximo video Adiós